de julio del 2021, primer día de este, el séptimo mes de este año 2021, un año que ha sido difícil, un año, la primera mitad, la primera mitad del año que ha sido complicada, preocupante en todos los sentidos, ya me se lee, en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de salud, en temas de educación y por supuesto, lo que nunca, nunca puede faltar, los temas de corrupción y de la mano, los temas de inseguridad, triste y lamentablemente, pero una realidad, una realidad que se vive día a día, una realidad que usted, usted querido Vitorio, es testigo de ello, todos los temas de inseguridad que vienen precisamente por ese tema de la corrupción, porque si no hubiera corrupción, no habría aliados, autoridades aliadas de los criminales y no, no habría impunidad y no habría, pues valga tanto empoderamiento entre los grupos criminales, de verdad, jamás, y usted, usted no me va a dejar mentir, jamás se puede comparar la infraestructura en el aparato de gobierno o de un gobierno para con la infraestructura de las células criminales que operan en nuestro país, pero sin embargo, desgraciadamente, las células criminales cada día se empoderan más, las células criminales o los grupos criminales que operan en nuestro país, cada día dan muestras de músculo, cada día hacen y deshacen, secuestran y está, recientemente en estos días, secuestraron al, han secuestrado a candidatos o ya algunos, algunos funcionarios ya electos por este pasado proceso electoral que concluyó el día 6 de junio, así, después de que ya se concluyó el proceso electoral, ya concluyeron las elecciones, todavía los grupos criminales siguen haciendo de las suyas, no lo hicieron más bien, lo estuvieron haciendo durante todo el proceso, pero como no les funcionaron las cosas en muchas de las ocasiones como fue en estos casos, tuvieron que recurrir a el secuestro para no permitir gobernar, por supuesto, a quienes fueron enemigos en un determinado momento políticamente hablando o contrincantes de sus propios candidatos. Así como lo vemos, los grupos criminales dando muestra en uno y en otro rincón del país, de una y otra forma, llevando a cabo las prácticas que comúnmente conocemos, las extorsiones, los secuestros, las violaciones de mujeres, asesinatos por supuesto en lo general, para sembrar el miedo y terror y poder llevar a cabo todas esas prácticas, así como usted lo escucha. Pero el gobierno, el gobierno lo sabe todo, el gobierno tiene aparatos de inteligencia, el gobierno tiene y escucha constantemente las denuncias de los diferentes actores, de los diferentes habitantes, de las diferentes víctimas de estos grupos criminales, pero jamás, jamás los apoya, jamás les brinda los derechos primordiales o algunos de los derechos primordiales como es el derecho a la seguridad y a la justicia, jamás, jamás se ve que hagan algo. Escuchamos constantemente los discursos de los propios funcionarios, del propio gobernador hablando en el particular del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, que dice que todo está bien, que no pasa nada y que todo está controlado, pero día a día, día a día vemos como constantemente se incrementan las cifras de homicidios, se incrementan las cifras de feminicidios y de, valga, asesinatos en lo general, así como usted lo escucha. Y el gobernador, bueno, en estos últimos días usted lo ha visto haciendo el ridículo en la capital del país para querer llamar la atención, tanto de los medios nacionales e internacionales, para él, allí yo no sé si busque blindarse, si busque el que no, no se le investigue en un determinado momento, si es que ese es su temor, porque muchos señalamientos de enriquecimiento ilícito hay en su contra, pero bueno, ese es un tema que corresponderá a las autoridades, a las autoridades, pues allí federales o a cualquier otra autoridad investigar, porque de verdad que en lugar de preocuparse por solucionar los problemas que aquejan a su estado, este pues fue a que todo el mundo, todos los medios de comunicación nos riegamos de lo que fue hacer, del ridículo que estuvo haciendo en Palacio Federal, así, así como usted lo escucha, así como usted lo vio en los diferentes medios de comunicación. Lamentablemente en el estado de Michoacán los feminicidios continúan, los homicidios en general continúan, en tan solos en las últimas horas, en estas últimas horas en el estado de Michoacán han sido asesinadas seis mujeres, seis jovencitas, seis jóvenes en diferentes lugares de la entidad, de manera increíble, de verdad, pero esto es cierto. Primero, pues se reportan como desaparecidas, algunas como secuestradas y posteriormente triste y lamentablemente son localizadas sin vidas. Fue el caso de una jovencita, una jovencita de Sinapecuaro, Michoacán, que hace tres días y es de los últimos momentos, de los últimos hechos que se han registrado en estos días, días, hace tres días desapareció. La familia, de acuerdo a los testimonios de la propia familia, fue a la fiscalía a hacer el reporte, a tratar de reportar la desaparición de esta joven allí en Sinapecuaro, Michoacán, pero los familiares, digo, las propias autoridades allí en la fiscalía le dijeron que pues no se podía hacer nada, que porque a lo mejor andaba tomando, que a lo mejor andaba conviviendo con alguno de sus amigas o amigos, que no, que si tenían la seguridad de que estuviera desaparecida o demás. El tema es que no permitieron que se hiciera o se levantara por allí pues esta búsqueda de la joven, de esta joven desaparecida. Lamentablemente, a los tres días fue localizada en un paraje, en un paraje allí mismo en su municipio, en Sinapecuaro, Michoacán. Ella se había salido de su domicilio en una motocicleta que su padre le había comprado, que incluso todavía, había, de acuerdo a la información de su propio padre, la deben, porque la sacaron a crédito. Una joven de 23 años de edad, una joven que tenía todo, todo por delante, en todos los sentidos, porque era una joven de acuerdo a su propia familia y amigos, trabajadora, honesta, una mujer dedicada en todos los sentidos a su corte de 23 años de edad, pero que lamentablemente, criminales, delincuentes, le quitaron o le arrebataron la vida. Fue localizada en ese paraje, un lugar solo, un lugar en una terracería, una comunidad por allá que no tiene nada, no hay casas alrededor, no hay, pues bueno, es un paraje a kilómetros de la zona urbana. Allí, cuando llegamos y conocimos el lugar, pudimos encontrar vestigios en otro sentido, como que es un lugar exclusivo para los delincuentes, porque encontramos desde pedazos de vehículos, autopartes, partes que han destruido allí mismo de algunos vehículos que seguramente han robado, pero también se veía o se ve allí de que han convivido, de que han consumido bebidas embriagantes, pero también encontramos otras prendas, prendas de mujeres que seguramente allí, pues allí pudieron haber quedado o vaya usted a saber qué pasaría. Zapatos deportivos, color negro de mujer, color negro con rosa, un pantalón y una blusa, entre otras cosas allí en ese lugar, que se pudieron o no se puede ver, que es un lugar estratégico para los delincuentes, porque está en un lugar abandonado, muy cerca, muy cerca por supuesto del pueblo de la ciudad de Sinapecuaro, Michoacán, a unos kilómetros, pero en un lugar donde pues no transita o pocos transitarán por esa zona. Allí, allí fue localizado el cuerpo de esta jovencita en un costal y allí mismo en la zona, en el lugar, la motocicleta de esta joven. Si usted lo ve y pone atención, por supuesto que el motivo o el móvil no era robarle, no robarle la motocicleta ni nada, porque allí quedó, allí le dejaron su automotor. Pero así, con esa impunidad, así, con esa facilidad, asesinan a jóvenes, asesinan a una persona y lamentablemente no pasa nada. Así, en estos últimos días, en estas últimas horas, se han registrado 10 asesinatos en el estado de Michoacán, 10 feminicidios, más bien, mejor dicho, 10 feminicidios en estas últimas horas. Es preocupante lo que sucede, es preocupante lo que se registra, pero el gobernador del estado de Michoacán no le da ninguna importancia. Para el gobernador del estado de Michoacán, muchas, dice, y lo ha dicho, lo ha confirmado, de que son mujeres que andan involucradas en temas delictivos, que son mujeres que se han buscado prácticamente allí la muerte. Así son, o así han sido las declaraciones del propio titular del Ejecutivo de Michoacán, como asimismo señalamientos en contra de habitantes que luego del hartazgo, luego del cansancio de las prácticas de los grupos criminales, como son las extorsiones, los secuestros, violaciones de mujeres y asesinatos, tienen que tomar esta difícil decisión de instalar barricadas y, por supuesto, de tomar las armas para ellos encargarse de la seguridad. Y cuando esto sucede, los han nombrado delincuentes. Así lo hizo con los habitantes del municipio que lo vieron crecer, que lo hicieron crecer como político, que lo llevaron a ocupar diferentes puestos de elección, entre ellos la presidencia municipal de allí de Zitácuaro, Michoacán. Así lo hizo con los indígenas una vez que estos tomaron esa difícil decisión. Los ha llamado delincuentes, defendiendo incluso a quien los quiso obligar a sentarse con un grupo criminal. Así fue denunciado incluso por los propios habitantes de las comunidades indígenas, de allá del oriente del estado de Michoacán. Y como ese caso, muchos, muchas poblaciones y muchos habitantes de diferentes lugares, de diferentes regiones que han tomado esa difícil decisión, así los llama delincuentes. Usted recordará incluso al propio profesor que lo encaró en Aguililla, Michoacán, pidiéndole, exigiéndole seguridad y justicia. Este municipio que todavía usted conoce día a día, porque le informamos diariamente de lo que está pasando en esta localidad de allá, de la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, todavía los grupos criminales siguen haciendo y deshaciendo. No les permiten el libre tránsito a los habitantes, los tienen secuestrados, no les permiten el ingreso de los alimentos, les han cortado la luz incluso para que, pues dejarlos sin este, sin este servicio. Allí, en Aguililla, Michoacán, en una visita que hizo el titular del Ejecutivo de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, el profesor, con una cartulina para manifestarse en las cartulinas, hermano, fue a verlo, a exigirle seguridad y justicia. Y lo único que hizo fue agredirlo. Y para justificar su agresión, porque fue grabado, fue videograbado por ahí por algunos habitantes, pues este lo llamó delincuente. A este, luego de inmediato, en sus redes sociales, dijo que era un criminal, que era halcón, que estaba al servicio de los propios grupos criminales allá en Aguililla, Michoacán. Esa es una de sus prácticas, esa es una de las formas como él actúa, como lo hizo en pleno proceso electoral con algunos personajes, con algunos candidatos que no quisieron seguir con él, que no quisieron seguir en su partido, que fueron aliados en un determinado momento, fueron compañeros de partido, como fue, por allí, Juan Carlos Barragán, algunas mujeres, Mari Carmen, Mari Carmen, es que se me olvidó ahorita la pide de Zitácuaro, Zitácuaro, Michoacán. Y, por supuesto, también con otras, con Juliana Bugarini, entre otros, Mari Carmen Bernal, de Zitácuaro, de Zitácuaro, Michoacán. Y así, así lo hizo con muchos, con el propio, incluso, el propio candidato ahora, ahora gobernador electo del Estado de Michoacán, a quien también amenazó, amenaza con su propio, con textos de su propio teléfono. Así, el titular del Ejecutivo de Michoacán es como se ha encargado, como ha sacado, como ha llevado a cabo a el Estado, a la entidad de este. Un Estado que, de verdad, tiene un gran potencial en todos los sentidos, pero que, desgraciadamente, no se han, o no lo han querido aprovechar. No han querido sacar al Estado adelante, porque tiene, cuenta con recursos naturales, ríos, lagos, lagunas, playas, más de 200 kilómetros de litoral, pero que no le invierten. No le invierten en infraestructura y demás para poder sacar en este, hablando nada más de este sector turístico al Estado de Michoacán. Historia, bastante historia en todos los sentidos de las diferentes épocas, desde la prehispánica, de la colonia, de la independencia, de la revolución, de la reforma, de todas. Historia en todos los sentidos. Arquitectura, arquitectura colonial del siglo XVI, XVII, XVIII, en todos los aspectos. Tiene de todo el Estado de Michoacán. Hablando de historia, incluso, cuenta con un, el primer tribunal de justicia de todo el país. Cuenta que en el Estado de Michoacán se promulgó la primera constitución de nuestro país. Bueno, si le siguiera contando, le siguiera platicando sobre eso, Michoacán tiene para salir adelante, porque tiene incluso tierras fértiles en todos los sentidos para producir o hacer producir al campo. Ganado, pero los campesinos, los agricultores, los ganaderos han sido incluso estafados, han sido defraudados por el propio Silvano Aureoles Conejo. Cuando él llegó a su administración, en esta administración que ya concluyó, está concluyendo y le quedan unas horas, él se comprometió a sacar al Estado adelante en el tema agrícola. Y se comprometió a proveer de mil tractores al año a los campesinos agricultores del Estado de Michoacán. A cambio, tenían que hacer una aportación, una aportación cada uno de ellos. Pero el tema fue que no cumplió ni siquiera con el primer año, pero sí, sí defraudaron a los propios campesinos, aquellos interesados que querían una máquina para poder seguir, para mejorar en todos los sentidos allí en sus tierras, cultivando sus granos. Ese fue uno, uno de tantos señalamientos que se le ha hecho al gobernador del Estado de Michoacán de fraudes que se cometieron. Otro de ellos, ahí están los jóvenes estudiantes de beca a futuro, que no se les pagó, no se les pagó durante meses y el resto de meses allí a los propios, o becas a los propios jóvenes de beca a futuro. Y si seguimos señalando, son muchas, muchas cosas, muchos temas en el sector, por ejemplo, salud. Bastantes. Le publicamos, exhibimos en su momento en el sector salud, cómo compraban equipo, pero que al tiempo de facturarlo, se facturaba hasta 100 o más veces del valor, del valor real. Así. Y están las publicaciones en 90 grados. Un hecho que se registró en esta, en este, hechos que se registraron en esta administración de Silvano Aurelius Conejo, el gobernador del Estado de Michoacán. Así, con ese y haciendo esos ridículos en la capital del país, en lugar de solucionar los problemas que aquejan a los michoacanos. De cumplir con los compromisos que hizo en tiempos electorales. De cumplir simplemente con la Constitución para hacer cumplir la ley y que los grupos criminales no sigan haciendo de las suyas. Para acabar con estas prácticas de las extorsiones, de los secuestros. Por supuesto, garantizar la seguridad y tranquilidad de los propios ciudadanos. Así las cosas en el Estado de Michoacán.